Casi no sales de cuatro paredes Subo una foto y COVID-19 Se va a virar lento y telerede Uh, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que tienes Por eso siempre llama cuando lleve Ella es blanquita así como la nieve Uh, yeah, yeah Solo yo le do' venir Y me hice verse a mí Por eso es que yo sé que tú naciste pa' mí Olé, 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 olé Que hoy tú te vienes Olé, 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 olé Ay, girl, you look just like these diamonds on my neck And like this drip, I guarantee I'll get you it Oh, you with me, girl, you should be with me, stay Oh, yeah, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que tienes Por eso siempre llama cuando lleve And you look good, but you look better than my baby Oh, yeah, yeah, yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me You're born just for me Olé, 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 olé Ella siempre impresiona, yo conozco su zona La dejo más feliz que la cajita es Madonna Pa-ra-pa-pa-pa Peli siempre en hola Pa-ra-pa-pa-pa Pa comerte toda Tú te ves bien pero me olé encima de mí Yeah, 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 yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me The point is for me Polei, 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 polei Que hoy tú te vienes Polei, 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 polei Mami Yeah, yeah That Alexa, cool and dry